Hola familia, hoy hablaremos cuál es la forma correcta de retirar de iProfit.com ¿Cuánto es el mínimo de retiro? Te explicaré. ¿Cuánto es el FIC de retiro? También te lo voy a explicar. ¿El tiempo que demora en procesar la solicitud y llegar mi dinero a la WALLE? ¿Y qué método de retiro tiene iProfit.com? Hoy voy a detallar cada uno de estos pasos. Bienvenidos y comencemos. Familia, hoy me tocó explicarte un tutorial para que puedas aprender a retirar fondos de iProfit.com. iProfit.com. Esta es la manera correcta en la cual debes hacerlo. Antes de empezar, debo recordarte que este video no es una sugerencia de inversión. No vayas a invertir dinero que no esté dispuesto a rigenciar. Bueno, estamos en el PDF. Acá vamos a aclarar muchas dudas acerca de iProfit.com. Esta plataforma con más de 5 meses pagando y todavía se mantiene. Me gusta porque voy a mostrar también su Rockman que cada uno de esos pasos lo han venido cumpliendo. Primero, vamos a hablar sobre las reglas generales de iProfit.com. Entendemos que el depósito mínimo es 11 dólares con 50. ¿Por qué? Porque viene el pago de la licencia de la membresía. El retiro mínimo, que es acá donde quiero detenerme, es 5 dólares. Ese es el retiro mínimo. El FIT de retiro de la plataforma es un 5%. A partir de 5 dólares es el mínimo y te va a cobrar por la transacción un 5%. Y bueno, acá nos explica que los retiros, puedes ver acá el mínimo. Las monedas en la cual podemos retirar de iProfit.com es la moneda de TRX. Tú puedes retirar, te va a aparecer en el balance en QST y a solicitar tu retiro te va a llegar en TRX. Debes agregar la wallet de TRX de la red de TRCP. Acá, los retiros. Los retiros son de lunes a domingo. Puedes retirar cualquier día de la semana. Los plazos de llegada son 72 horas. Todos mis retiros no han pasado de más de 24 horas. Pero hay un plazo de 72 horas para que pueda llegar ese retiro que hagas de iProfit.com. Y el capital disponible para el retiro, el plazo de llegar es hasta 20 días. También puedes retirar lo que inviertas de la plataforma. Un sistema antiballena. Las condiciones de retiro de capital. De 1 a 3 meses, un 50% FIT. Este es para las personas que lo que inviertan deciden retirarlo. 3 meses a 6 meses, un 30% de FIT. 6 meses a 11 meses, un 15% de FIT. Y 12 meses de capital disponible, un 5% de FIT. Este es un sistema para que no retires el 100% del capital. Y puedas bajar la liquidez de iProfit.com. Un sistema como dice acá de antiballena. Bueno familia, ya les expliqué. Cuánto es el retiro. Qué moneda se retira. Cuánto es el FIT y el tiempo de llegada. Estamos dentro de la plataforma de iProfit.com. Y lo primero que voy a explicarte es cómo configura tu wallet. Te vienes a esta opción que dice configuración. Acá vas a encontrar tus datos personales, la contraseña y puedes agregar el 2FA. Donde dice información de pago, le das a esta opción de editar. Y vas a agregar una dirección, como en este caso ya está agregada mi dirección. Una dirección que sea de TRX y de la red de TRCP. Agrega tu dirección. Ya puedes venir al panel. Y los siguientes requisitos es que tengas un balance mínimo de 5 dólares para retirar. Y tiene un FIT de 5%. Y el tiempo de llegada es hasta un máximo de 72 horas. Puede llegar en 1 hora, en 2 horas, en 5 minutos, en 24 horas. Pero el máximo de 72 horas. Lo que tienes que hacer es clickear donde dice retirar. Y agregar el monto que tienes disponible mayor a 5 dólares. Y voy a agregar 7 dólares. Son números enteros. 5, 6, 7, 8, así. No los decimales. Yo voy a agregar los 7 dólares. Y voy a pulsar el botón de retiro. Ya se solicitó mi retiro. Aquí está mi balance. Quedó en 0.02. Más abajito vas a poder ver las transacciones. Las quita las ganancias de la red. Si nos vamos a las transacciones. Aquí y a retiros. Aquí puedes ver mi solicitud que acaba de hacer con fondos. Está en un estado de pendiente. Mientras se procesa y ya podemos ver la solicitud. Esperemos que llegue. Voy a darle un tiempo para mostrártelo. Voy a irme al panel y mostrarte que hoy acreditaron las ganancias. Acá puedes ver la ganancia fue un 2.5%. Con la fecha de hoy aquí está el grupo de ellos oficial. Aquí puedes ver la ganancia acreditada. 2.5% del capital. Y también haces presentaciones de transmisiones por Zoom. Y acá puedes ver entonces que aquí está el historial de la acreditación de ganancias. Y el historial de las ganancias de equipo que también tú ganas por las comisiones de tus referidos. Quería mostrarte también esto. I Profit Rockman. Este es el Rockman que ellos venían desarrollando. Ahora están en este punto donde han creado multi monedas para implementar y aceptar monedas diferentes de pago. Como TRX agregaron, USDT. Y el siguiente paso va a ser la creación de un token de I Profit Box. Y la A que se agregaría en este 2024. Lo interesante es que desde su lanzamiento que fue en octubre. En el momento que ingresé. Han venido haciendo cada uno de estos pasos. Y han venido modificándolo para mejorar el sistema de I Profit Box. Ahora le falta que agreguen el token que está a punto de ser enlistado. Va a ser en mayo. Y la app, la aplicación móvil que puedes tener. Que va a estar bien a ser agregada en el 2024. Bueno, dentro de su grupo siempre están enviando información. Puedes ver que hay presentaciones en vivo. Si me preguntan en tema de pagos. Si me vamos a transacciones. Si nos vamos a los retiros. Puedes ver que he hecho solicitudes de pagos. Desde todas mis solicitudes. Ok, que he retirado 5 dólares acá. Acá, acá. Todos han llegado correctamente. Ok. Esta es una nueva solicitud que estamos haciendo hoy. 4 de marzo. Y pues pudiste ver el paso a paso. Y como correctamente retiras de I Profit Box. Vamos a repasar. Primer paso. Configuras acá. Tu wallet. Que debe ser de TRX. En la red de TRC20. Segundo paso. Debes tener 5 dólares mínimo. Y el FIT que te cobra es un 5%. Tercer paso. Debes darle click al botón de retiro. Y solamente agregar el monto en números completos. Y el siguiente paso es esperar. Que puede tardarse entre 1 hora, 20 minutos, 5 segundos. A 72 horas. Que es el máximo. Bueno. Vamos a detener este video. Y esperemos que ya llegue mi pago. Para poderte mostrar el pago hoy nuevo de I Profit Box. Ok, familia. Aquí estoy en el historial de retiro. En las transacciones. Puedes ver que los 7 dólares que retiramos. Nos llegó un monto total de 6 dólares con 65. Pero en TRX. Con la deducción del 5%. Ya fue una solicitud enviada. No se demoró. Pasó una hora aproximadamente. Y acá en mi historial del correo. Puede ver un depósito confirmado de TRXP. Aquí me sale todo en USDT. Pero los pagos son en TRX. Aquí puede ver mi depósito en TRX. Aquí puedes ver la fecha. Y aquí puedes ver la cantidad que llegó en TRX. Que fueron 47.41 TRX. Que al precio actual del TRX. Está 0.14 USDT. 0.14. También llegó 47 TRX. Que fueron unos 6 dólares con 58. Aquí me llama los decimales. Pero si es la cantidad que aparece en el monto total retirado. Familia. Ya terminé el video. Y te expliqué. Cómo correctamente vas a hacer tu retiro. Los días que quieras. En el horario que quieras. Teniendo mínimo de 5 dólares. De iProfit. Dios te bendiga. Nos vemos en otro video. Chao. Chao.